fans sorprendidos no pueden reconocer al hijo menor de kim kardashian así como lo escuchas la última publicación de kim donde aparece su hijo menor sam quest está dando mucho de que hablar el motivo bastante sencillo luce completamente diferente a como todo el mundo lo recordaba en el vídeo se alcanza a ver a sam al lado de su hermana chicago y de su prima true mientras utiliza una sudadera negra y un peinado más corto de lo habitual lo que dejó a todo el mundo tratando de identificar de quién se trataba frases como quién es el pequeño acaso se trata de sal se alcanzan a leer en la publicación alguien más dijo dios mío cómo fue que creció tan rápido mientras que un último comentó ha perdido por completo el rostro de bebé pero no logro encontrar le parecido a ningún miembro de la familia sin embargo muchos otros llegaron a la conclusión que ha sido precisamente este nuevo cambio en el look del niño sobre todo en su cabello lo que hace que luzca tan diferente ebriosamente él no fue el único bebé de esta familia que robó el corazón de sus fans en otra parte del vídeo se alcanza a ver al hijo de chloe kardashian dayton thompson de 20 años quien también hizo un cameo mientras pasaba un tiempo con sus primos y su hermanita ahora sí me encantaría saber tú qué opinas al respecto